Hola que tal, soy LauliaDX9, aquí en un nuevo gameplay de Ataque al Prisma Steven Universe Si, el maratón Steven Universe, como ustedes lo estuvieron insistiendo en todos los videos Y lo han estado apoyando de fucking monitas misers Perdón decir otras cosas, pero si, lo están apoyando demasiado Y yo creo que, pues, se los agradezco más que nada Y porque me encanta este jueguito y quiero seguirlo jugando Gracias a ustedes se ha podido aumentar las vistas o el contenido también en este canal Y pronto, si se sigue apoyando el contenido, pronto les voy a traer muchos más videojuegos Y Minecraft, quiero traerles mucho Minecraft Pero necesito que apoyen también mucho los videos para que yo pueda tener Pues las posibilidades de traerles mucho más Minecraft, mucho más seguido Así que muchas gracias por todo Y vamos a donde nos quedamos en el capítulo anterior Que como ven, lo que me he estado dando cuenta es que cada vez que avanzamos El Prisma se va llenando Si, el Prisma que Steven va tomando con sus manos Y absorbiendo parte de los monstruos luminosos, digámosle así Se va llenando cada vez el Prisma Y yo creo que cuando llenemos o acabemos todas las fases de las misiones Se llenará este Prisma Así que vamos a continuar donde lo dejamos, en el 3 Y que sea lo que Dios quiera No sé si lo grabamos bien donde quedó Donde quedó el video anterior Pero si no, haremos un pequeño corte Y adelantaré hasta donde íbamos Para no liarla y decir Oye, el outlet está subiendo lo mismo Pero qué onda, qué onda Creo que sí, miren Sí, no nos lo grabó Así que Ya volvemos Después de este corte comercial No, después de este corte, mucho helos Así que ahorita nos vemos Y bueno, aquí estamos de vuelta Donde quedamos en el anterior gameplay Ya avanzamos donde nos faltó avanzar Bueno, más bien a donde nos quedamos Y aquí estamos Diciendo Este Steven dice Uff Viajes a través del campo de batalla Lucha contra criaturas luminosas Otro día más En la oficina para las gemas de cristal Debería Debería hacerles Sobre las gemas Lo bien que están haciendo Sí, sí El El Necesitamos aumentarles Las distintas habilidades que tienen Para que cada vez sean más fuertes Lo que me dicen Y ustedes me comentaron En uno de los videos Es que Se unen las gemas Se pueden unir las gemas Como en la serie Las tres gemas Se pueden unir y hacer una gigantesca Gema De las tres gemas Realmente Sé que Sé que Está muy bueno este juego Y a ver Qué tal A Perla Eres asombrosa ¿A quién le debemos de dar Ánimo? Yo creo que le vamos a dar A Perla Porque si no Se va A enojar Muy buena Perfect Ay Steven Eres tan dulce ¿Por qué me dices eso? Tú me entiendes No hago más que Admirar nuestra Mega super habilidad De equipo Sí que sí Y a ver Por aquí vi un cofre Joder Pelea Peleadora Se me olvidó Subirle vida Como estuve ahorita peleando Se me olvidó Subirle vida Pero lo que ustedes me comentaban Es que Atacara primero Y después usara la estrella Esta estrellita Esta que está aquí Esta mera La fruta super estrella Así que Vamos a atacar con Perla Antes que nada Para Para ver Este Sus consejos Para seguir sus consejos Muy buena Y ahora vamos a usar La estrella Sí, sí, sí La estrella Muy buena Muy, muy buen consejo De parte de ustedes Que realmente sí Estaba desperdiciando Puntos por ahí Pero vamos a darle con Amatista Muy buena Doble, doble, doble Muy buena Y ahora vamos a darle Vamos a darle de nuevo Con ella Sí, sí, sí Muy buena Doble Excelente Hay que irles quitando Poco a poco Usamos a Perla Y vamos a bajarle A uno de estos mochuelos Atentos Muy buena Suerte Muy buena Ahí estamos Ahí estamos Defendemos Con cuidado Atentos Atentos Muy buena Ahí estamos Cuidado Mochuelo Ahí la tienes ¿Qué nos está haciendo? ¿Qué nos está haciendo? ¿Qué nos hizo? No lo sé No lo sé No sé quién nos hizo Pero vamos a acabar Con esa cosa Porque me está tocando La moral Así que Ahí vamos Muy buena Adiós amiguito Adiós Te llamabas Estamos al límite Con Con Gardet Con Amatista Hay que subirle Vida a Amatista Porque está Algo Débil Por favor No te me quedes Ahí mi querida Amatista Vamos a usar A Perla Yo creo Vamos a usar a Perla Acabar con uno de estos Mochuelos Ahora Ahora Muy buena Casi Le quitamos la media vida Pero Vamos a darle de nuevo Con este Mochuelo Con Perla Perdón Joder Ahí Le debimos de dar Otro golpe Pero no se pudo No se pudo Cuidado Defensa Defensa Uy Muy lento Muy tarde Cuidado Está al límite No se porque Está brillando De ese color Como verdoso Pero yo quiero Acabar con estas cosas Porque realmente Están Que nos tocan Las narices El gameplay anterior Luchamos solamente Contra uno de ellos Y ahorita Estamos peleando Contra dos Así que Eso no me gusta Narita Si 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 mi querido Steven Danos Ánimo Danos ánimo Que Lo necesitan mucho Las chicas Ahorita vamos a usar A Garnet Porque Necesitamos usar Estas habilidades De Perla Porque ustedes me lo pidieron También en los Gameplays anteriores Que querían que usara A Perla más Joder No le dio Dios Bueno vamos a usar A A Garnet Vamos Garnet Muy buena Casi está al límite Joder No hay suficiente Vamos a acabar con el Atentos Dios No murió Defendamos Cuidado Dios Ese es lo que hacen Ya me acordé Que Aventaban Aventaban A Perla Siempre No se porque Aventan a Perla Y como que La sacan de turno Pero vamos No Que estoy haciendo Cuidado Amatista No Garnet Defiendela Por favor Vamos a Este es para salir Huyendo Y no lo vamos a usar Vamos a usar Vamos a sacar ¿Dónde está esta Gema? Es esta Si 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 Para revivir A Amatista Muy bien La sentimos cerca Mochuelos Muy cerca Mochuelos Usamos esta Vamos a darle Duro contra el Muro Muy bueno Eso me gusta Oh Una estrella Una estrella más Excelente Vamos a usar A Garnet Dale duro Por favor Garnet En la cabezota En la cabezota Muy buena Eso es todo Y ahora vamos a usar A Ay no tenemos La suficiente fuerza Vamos a darle a Amatista Suerte Excelente Y Garnet Acaba con ella Por favor Con esta cosita Acaba con el escarabajo Malvadoso Muy buena Excelente Lo hicimos Lo hicimos Muy buena Subiendo el nivel Excelente Ah Más vida Más defensa O suerte Yo creo que les estaremos subiendo La vida La defensa también la quiero subir Pero ahorita vida La estaremos subiendo Ustedes Que quieren que subamos En el próximo gameplay Que quieren que les subamos La fuerza Más fuerza Más vida O Más defensa O Más suerte Más suerte Ustedes comentenlo En el En este Aquí en los comentarios Debajo aquí en los comentarios Para el siguiente gameplay Y tomarlo en cuenta De parte de ustedes Vamos ahorita A ponerle Más ataque Por lo mientras Hasta que ustedes nos Comenten Que onda Vamos a darles Un poco de Sí A vida a todas Porque la necesitan Me dijeron también Que estuviera atento Porque puede haber Estos Cuartos ocultos Oh Que es esto Dice Por dos De posibilidad De golpes De suerte En turnos Ok Nos lo llevamos Que es esto El siguiente Movimiento Cuesta Cero puntos De estrella Muy buena Nos lo llevamos Y esas perlas Las dejamos Porque ya no No hay que gastar Tantos dineros Vamos a seguir Aquí avanzando Y Aquí hay un cofre Muy buena Dame algo bueno Una llave Ok Esta es la llavecilla Oh Joder Aquí enemigos Por todo lo que quiero Atento Atento chicas Que Le vamos a dar duro Contra el muro Ah ya se Vamos a usar a Matista Que están todos juntos ahí Vamos a Matista Muy buena Excelente Vamos a acabar con ellos Rápido Y con la izquierda Con la izquierda Sí con la izquierda Vamos a darle Más Más estrellas Sí Estrella de fruta 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 Frutulux Ok Y vamos a darle Duro Vamos a Matista Que tú les das a todos Y eso me encanta Suerte Excelente Excelente Para avanzar Rápido en este nivel Y encontrar más enemigos Una más Una más Para acabar con estos mochuelos Adiós Mochuelo Genial Doble muerte Estuvo genial Esto así se juega Y por eso Por eso me gusta Subirle más el ataque Porque así ya no la tenemos Que liar tanto Ok Y por aquí Un cofre Hay que estar atento a los cofres Porque nos dan muchas cositas Vamos Steven Otra llave Excelente Dos llaves Ya tenemos dos llaves Vamos Vamos por aquí Excelente Aquí que hay Danos algo Bueno Steven Tede no sé qué Ahorita lo checaremos Para qué sirve Pero siento que nos hace falta algo acá Ese cofre está muy solito ahí Vamos a ver Si podemos llegar a él Oh Dios Vamos a pelear Contra estos mochuelos A darle duro A Matista Vamos a darle primero A Matista Para acabar con Con todos los enemigos pequeños Muy buena Para acabar con todos los enemigos pequeños Y Vamos a Sí, sí, sí Acabar con los enemigos pequeños Y después Atacar con todas las chicas Contra los enemigos grandes Excelente Así que Sería bueno darle Hay que recoger esto Recojamos esto Muy buena Damos uno más Y ahorita vamos con Garnet Para que le dé al grandulón Sí, sí, sí Para que no recibamos tantos daños Vamos a darle a este A este A este chiquiluín Muy buena Garnet Excelente Y sé que tiene otras habilidades Garnet Como lanzar sus puños Como lo vemos en la serie Que está genial Y quiero verlo pronto Quiero desbloquearlo Así que saltamos turno Y a defendernos Que sería genial Nos va a aventar Está preparándose para lanzarse Contra nosotros Cuidado Porque como saben Nos avienta Y salimos volando Y no la podemos regresar A ninguna de las chicas Que saque de la plataforma De donde estamos en la batalla Así que vamos a darle Duro contra el muro Y lento contra el Ya saben Vamos a Steven danos Por favor Ánimo Con la fruta Super estrella Muy buena Y vamos a darle Directo Hasta la punta Cuidado Hay que apuntar bien Porque luego no le da No sé por qué Cuestión Ahora Joder Estamos apuntando Excelente Y ahí la liamos Un poco Pero vamos a usar A Matista Vamos 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 Muy buena Muy buena Vamos a darnos Un poco más de estrellas Vamos Garnet Dale unos puñetazos Por favor Muy buena Doble Y acabamos con Perla Con su ataque especial Vamos Perla No Muy buena Excelente Ahí la tenemos Muy bien Mochuelos Ahí está Regresó A Matista Subió de nivel Steven Mejora escudo De burbuja Insignia De lágrima De Rose De Rosa No sería Pero es de Rose Porque aparece ahí Si ven bien La insignia Se parece A Matista Pero también a Rose No sé Digamosle Rose En vez de Rosa Una Posibilidad De revivir Luego de ser derrotado En cada turno Ok Este dice Desbloquear mejora De monedero No Mejorar Escudo De burbojas Dos Reduce El costo A un A una estrella No sé Yo creo que la insignia Se llama la insignia Así que Vamos a Ir por aquí Que es eso Es un cofre Pero no nos deja pasar Para allá O si Ahí estamos Ahí estamos Otra llave Muy buena Muy buena Vamos a Abrir esta Esta puerta Que hay aquí Aquí está el cofre Muy buena Yo sabía Hay que ir Otra estrella Excelente Vamos a ir avanzando Por aquí Otro cofre Excelente Es el cuarto De los cofres Otra estrella Excelente Vamos a ir aquí abajo Y abrir este Puertón Vamos aquí Oh genial Vamos Steven Saca cosas buenas Amigo Piedra preciosa Verde La galleta La galleta La galleta De gato Gato galleta Muy buena Así que vamos a regresar Por acá no se puede No Vamos a regresar Hacia donde Estábamos mochuelos Que es por aquí Que es por aquí Aquí ya habíamos venido Y Hacia acá Oh 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 No 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 Espera 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 Que ya acabamos El nivel 3 Pero Quiero a eso Mero Seguro que no olvidamos Nada A ver Bajamos por aquí Nope Ya es todo Mochuelos Vamos al siguiente nivel Y vamos Genial Vamos 85% Muy bien Muy bien Vamos al siguiente nivel Y este juego Cada vez se está poniendo Más y más Y más Entretenido Quiero subirle No se a quien Podría tener un ataque Mejor que Que a Matista Pero me encanta su ataque Porque podemos atacar A varios enemigos Con un solo Ataque Si atacar Atacar Mucho atacar Y mucho ataque Pero aquí estamos A ver Joder Pensé que había Esta es una Criatura Fresona Diríamos yo Mochuelos Vamos a agarrar A Matista A darle duro Vamos 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 Muy buena Ahora vamos a dar La estrella Estrella La estrella Super estrella Así que si Danoslo todo Steven Perla es la que Tiene más vida Necesitamos subirle La vida A Matista También Pero vamos a darle Un poco De nuestro amor A esta Fresa Fresuda Fresona Y lo soltamos Por favor No falles Ahora Muy buena Muy buena Dale a Matista Por favor Unos buenos Golpes Excelente Saltamos Saltamos turno Y a ver Que hace Esta Cosa Cuidado Muy buena Defensa Genial Cuidado Hay que estar Al tanto De todo Vamos Mochuelos Suerte Excelente Y usamos Me dirán ¿Por qué vamos a usar La estrella Para darle Duro Contra el muro Con El ataque Especial De A Matista Muy buena Ahí la tenemos Mochuelo Ahí la tenemos ¿Cuántas llaves Tenemos? Que todavía No O ya nos Quitaron las llaves Que teníamos Eh Si creo que Necesitamos una llave Aquí hay algo Si, si, si Mordis ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, la corona Ahí está Tenemos que ¿Esto qué es? Mordiscos De galleta De gato Otorga Armonía En los tres turnos Siguientes Ok Joder Estos mochuelos Nos siguen Por todas partes Joder No le recuperé La vida A Perla Pero tiene bastante Así que espero que Espero Espero que aguante La batalla Mochuelo Muy buena Vamos a darle Más Más puntos de vida De De ataque Eh Y vamos a usar a Perla Contra nuestro chiquilín Por favor no falles Perla Porque luego Se te van los ojos Muy buena Usamos a A Batista Dales duro por favor Excelente Y uno de Perla Para Rematar Vamos Perla Atenta Muy buena Muy buena Ahí estamos Ahí estamos A defendernos Mochuelos Oh Le da vida Joder Que me estás contando Que me estás contando Muy buena La defensa Pero Pero no contaban Que aquí Estaba Matista Y les va a dar Duro Vamos Eh Steven Anímalas Anímalas Chicas Porque necesitan Mucho ánimo Excelente Subimos puntos Vamos a darle Por favor A Matista Danles duro Excelente Y vamos Una vez más Para que no Den vida A nadie más Estas cositas Adiós Doble Doble Muerte Frenes Y asesino No es cierto Vamos a darle Con Ja Con Garnet Pero A quitar A bajarle Los escudos Si 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 Excelente Muy buena Le pegamos Y le bajamos Los escudos Al mismo tiempo Excelente Saltamos turno Y a defendernos Mochuelos Siempre contra Perla No se que traen Contra Perla Pero No se Creo que la ven Muy fuerte Con su Lanza Lanza espada Yo le llamo Porque parece una espada También Eh Y vamos a darle Con A Matista Todo lo que tenemos Muy buena Muy buena Así es Se debe de jugar Esto Pero Antes de que nada Uh Subimos de nivel A Matista Excelente Desbloquear Puma Púrpura Es una habilidad De ella Creo Daño Mediano Reduce El ataque Del enemigo Ok Ahí lo tenemos Mochuelos Vamos a darnos Vida A todas Ahí estamos Tomamos vida Vamos por aquí Aquí Venden Cosas Y no Necesitamos Nada De ello Por ahorita Así que Vamos a ir Aquí veo algo Si 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 Hay que Estar muy Atentos Ustedes me Dijeron Que estuviéramos Muy atentos Porque puede Haber Lugares Secretos Cositas Secretas Coder Otra 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 Vez Tu Que Vas A Sacar Oh Dios Sacó Amatista Esta vez Adquirió La forma De Amatista Oye Deja De Copiarme Creo Que Nos va A dar Pelea Creo Que si Nos va A dar Pelea Pero No Hay Problema Porque Están Las Tres Chicas Juntas Y Te Van A dar Duro Contra El Muro Usaremos El Ataque Especial Oh Dios Genial Genial Uy La Fallamos Por Poquito Pero Muy Buena Muy Buena Muy Buena Estuvo Genial No No Si Recuerdan Cuando Se Convierte Amatista En Ese Personaje Está Genial ¿Dónde Está Vamos Más Vamos A darle Duro Contra El Muro Y Usamos A Perla Porque Perla Saben Que Perla Siempre Pelea Con Amatista Y Lo Dará Su Mayor Esfuerzo En Golpearla Y Ahora Muy Buena Y Usamos A Amatista Dale Duro Por Favor A Este A Esta Copia Barata Como Diríamos Saltamos Turno Y A Defendernos Mochuelos Joder Nos Dio Nos Da Los Tres Joder Hay Que Estar Muy Pero Muy Atentos Porque Nos Quita Bastante Vida Pero No Contabas Con Esto Muere 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 Y Hasta Nos Dieron Suerte Joder Que Buena Que Buena Esa Si Vamos A Acabar Con Ella Con Con Amatista Porque Es Su Clon Así Que A Darle Mochuelos Vamos Vamos Por favor Acaba Amatista Muy Buena Casi Dios Está Un Golpe Un Golpe Mochuelos Nos Está Dando Yo Trato De 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 Defendernos Pero Si Nos Está Dando Bastante Pero Ya Nos Cansó Vamos A Darle Con Un Golpe Final Y Definitivo Joder Hijos Casi La Hacíamos Pero Muy Lento Como Diríamos Excelente La Acabamos Ahí Muy Buena Lo Logramos We Did It Vamos Steven Abre Este Cofre Amigo Mio Oh La Llave Creo Que Era La Llave De Ese Lugarcillo Así Que Vamos A Darle Más Vida A Todas Las Chicas Si 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 Y Aquí No Hay Nada Secreto Porque Estoy Checando Siempre Así Que Vamos A La Puerta Aquí Por Aquí No Hay Nada No Hay Nada Aquí Tampoco Entonces Vamos A Tita Usamos La Llave Aquí Tampoco Hay Nada Secreto Y A Ver Que Hay Por Aquí Seguimos Avanzando Oh Algo Secreto Mochuelos Yo Siempre Sigo Sus Consejos Y Encontramos Esto Gracias A Ustedes Insignia Otra Insignia Ahorita La Checamos Aquí No Habrá Nada No Hay Nada Por Aquí Enemigos Mochuelos Acabar Con Ellos Mochuelos Con Todo Usaremos A Batista Darle duro Si Contra Este Monito Muy Buena Atentos Joder Fallamos El primero Muy Buena Uy Casi Pero Bueno Me da Bastante Es golpe Bastante Y le tira El ataque Eso Está Genial Vamos A usar Las Estrellas La estrella Frutal Aquí Estamos Dándola Dándola Así Que Vamos A darle Duro Con Perla Por 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 Perla Enfócate Enfócate Perla Mochuela Muy Buena Doble Golpe Genial Eso Estuvo Genial 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 Oso Vamos A darle Amatista Usamos Ahorita Carnet No se Preocopen Que ahorita Usamos A Carnet Pero También Porque Tenemos Que Hacerle Que Suba De Nivel Defendemos Y Me Diren Para Que Quieren Que Suba De Nivel Para Desbloquear Sus Nuevos Ataques De De Los Que Les Menciono De Los Guantes Que Lanza Como Con Chorro Con Mucha Fuerza Y Vamos A Atacar Con Carnet Porque No La Hemos Usado Vamos Amiga Muy Buena Muy Buena Y Vamos A Usar Otra Versa Garnet Vamos Muchuela Excelente Adiós Amigo Te Llamabas Y Vamos A Usar Nuestra Estrella Para Darle Puntos Muy Buena Muchuelos Y Vamos Usar Nuestro Ataque Especial Dramatista Muy Buena Excelente Ahora Vamos Perla Dale Duro Por Favor Contra El Muro Excelente Tiene Como Escudos Es Lo Que Estoy Viendo Vamos A Garnet Acábala Por Favor Amiga Joder Muy Pronto Le Dimos Pero A Defendernos Muchuelos Defensa Excelente Vamos Amatista Si 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 Excelente Muy Buena Muchuela Lo 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 Oh Ya Ya Desbloqueo El Nuevo Ataque De Garnet Excelente Y Le Subimos El Ataque Como Ya Saben Comentenme Que Quieren Que Subamos Aquí Abajo Comentenme Ataque Defensa Armonía O Suerte Así Así Que Ahorita Ataque Para Ir Avanzando Más Rápido En Estos Escenarios Oh Genial Un Lugar Secreto Algo Bueno Dame Algo Bueno Muchuelos Ok Calismán De Paso De Nivel Subir De Nivel A Una Gema Automáticamente Oh Un Item Misterioso Que Hace Cosas Misteriosas No Quiero De Esas Cosas Yo Creo Que Vamos A Usar Esta Así Que Vamos Dice Hola Como Están Hola Nuevo Item Algo Así Dijo Hello Oh Esperen Que Hay Aquí Aquí No Se Puede Pasar Bueno Ok Vamos Al Siguiente Nivel Estuvo Excelente Pero Como Saben Aquí Yo Creo Que Lo Dejaremos Realmente Está Genial Este 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 Gameplay Cada Vez Estamos Liberando Más Cositas Y Coméntenme Aquí Abajo Que Quieren Que Liberemos Más Bien Que Quieren Que Subamos Primero El Ataque La Defensa Armonía O Suerte En El Siguiente Gameplay Como Saben Soy Laulia Dx9 Y Nos Vemos En La Próxima En El Próximo Gameplay Muchas Gracias Vámonos A Casa A Casa Muchas Gracias Y Bye Si Aquí Estamos Ya Estamos Avanzando Muy Buena Nos Vemos Bye Gracias ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.